¡Aquí está la resistencia a trans! ¡Aquí está la resistencia a trans! Con la finalidad de exigir la aprobación de la ley Paola Buenrostro, que contempla la tipificación del delito de transfeminicidio en la Ciudad de México, mujeres activistas de la comunidad trans pidieron al Congreso Capitalino atender la petición. Las activistas indicaron que el objetivo principal de la protesta afuera del recinto de Donceles, en el Centro Histórico, es establecer un enlace con el Congreso de la Ciudad para lograr subir a votación la iniciativa que fue propuesta en 2021 por el diputado Temístocles Villanueva Ramos y que no ha sido ratificada. Entonces vamos a esperar también que el Congreso de la Ciudad de México venga y dé respuesta y diga por qué no ha subido a votación una iniciativa que es una medida de reparación y de justicia, pero sobre todo también da un mensaje ahí afuera de que cualquier persona que intente asesinar a una mujer trans o a una persona trans va a haber consecuencias. Durante la congregación de personas afines a esta iniciativa, las manifestantes indicaron estar inconformes con la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México al exterior del inmueble. Y por eso el día de hoy nos encontramos aquí y nos parece absurdo y desconcertante que ante una crisis de muertes violentas hacia mujeres trans, esta sea la respuesta del gobierno de la Ciudad de México. Finalmente fueron recibidas por Gabriela Salido Magos, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, tras anunciar que en caso de continuar con la falta de respuesta favorable para subir a votación la ley, seguirán manifestándose hasta que suba votación dicha iniciativa. Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.